¿Por qué es rojo el rojo? Porque lo estoy viendo que es rojo, ¿me entiendes? ¿Por qué el agua se mueve? Ah, pues porque es una caída de agua. Esto es lo mismo. Si te consta de lo que viviste, y que en su momento te aterras, que hasta se te pone la piel chinita. A pesar de que seas escéptico, llegas al momento que crees. Pasan los años y nos acordamos nosotros del niño. Que a lo mejor él vivía contento si es que era un niño. Empecemos con tu nombre y tu edad. Roselia, 62 años. Mi nombre es Manuel, 70 años. Y hoy queremos platicar sobre su experiencia con su primer hogar. Pues la... ¿Cómo empecé cuando llegué ahí? Pues nosotros teníamos necesidad de un departamento. Y al venir por ahí, casualidad, en la calle Mallison, veníamos mi esposo y yo y nos encontramos a una pareja haciendo la yarda. Entonces, le preguntamos por qué tenían ahí el sign de renta. Entonces, preguntamos pensando que si se estaba rentando la casa. Pero no se estaba rentando la casa. Estaban rentando el garage. Y ellos, porque ya estaban queriendo vender la casa. Entonces, a nosotros nos interesó. Nos rentaron el garage. Entonces, nosotros nos fuimos a vivir al garage. Pero nos interesó porque ellos estaban vendiendo la casa. Mi esposo empezaron a conversar sobre la venta de la casa. Nos interesó. Empezaron a hacer trámites para vender la casa. Cuando nosotros logramos quedarnos con la casa, hicimos un arreglo porque nosotros, llegando, vivimos en el garage. El arreglo que hicimos fue que cuando pasara la venta de la casa, entonces nos íbamos a mudar enfrente. Y los dueños que ahora, al contrario, les rentáramos el garage. Fue un acuerdo que hicimos mientras pasaban todos los trámites. Pasaron. Nos hicimos de la casa. Y eso, así fue como llegamos a esa casa. ¿En qué año se mudó y cómo le encantó su casa? Fue en el 86. Pues a mí me encantó mi casa. Mi casa es blanca, como si fuera inglesa. A mí me encantó. Me encantó la casa. ¿Y quién vivía con ustedes? Mi esposo Manuel, mi hijo Manuel Jr. y mi hija Nancy. ¿Cómo te sentiste en tu casa? En la casa yo me sentí feliz. Me gustó mucho, me encantó. Estaba muy contenta en mi casa, pero al pasar de los meses, se empezaron a oír cosas extrañas. Que ya me estaban, primero me estaban preocupando, pero ya después me estaba asustando. Porque pues empecé a sentir la sensación de que alguien estaba mirándome de la puerta. ¿Y se sentía como que era un adulto o un niño? No. No, solo sentías como la sensación cuando alguien está parado en la puerta y te está observando. Así lo sentía, no había nada. Yo estaba pendiente, pero siempre sentía esa sensación. ¿Nunca se miraba a alguien? ¿Nomás sentías la impresión que alguien pusiera? No. No, nunca. Pero fueron pasando más días y entonces empezaron a escuchar como que alguien dejaba las llaves sobre la mesa. Ya se pasaban más, empezaron a pasar más, se escuchaban, empecé a escuchar pasos, como que si fuera de alguien. Yo en esa vez siempre tuve la tentación de mirar por qué se escuchaban esos pequeños pasitos. Entonces, la sorpresa mía fue que como fue así de madrugada, fue impresionante haberle visto los piecitos a un niño chiquito. Que yo llegué a la conclusión que pudiera haber sido de unos tal vez siete años, no sé. Pero nunca le miré su carita, nunca. Solamente le miré los piecitos y traía una túnica blanca. O sea, fue algo impresionante, me asusté, fue demasiado, me empecé a poner de nervios. Yo ya no podía andar por toda la casa de tarde, ya nada más se oscurecía y ya queríamos estar encerrados, ya no queríamos abrir la puerta. Fueron, después de que pasó lo del que mire el niño, pues quedé más impresionada. O algo ya empezamos a comentar entre la familia y alguien mencionó que venía o acababa de llegar un familiar que era un padre. Y que si no me gustaría que, me preguntaron que si no me gustaría que vinieran a darle la bendición a, a bendecir la casa. Y a mí me gustó mucho la idea porque en verdad que ya se estaba volviendo muy, pues de mucho miedo andar por ahí por la casa. Yo acepté y llegó el día en que vino el padre, bendició la casa, pero pues se calmó por un tiempo, se calmó todo tranquilo. Pero de nuevo, otra vez la sensación de que alguien te está mirando, de que se oyen ruidos. Y este, volvimos otra vez a lo mismo. ¿Alguna otra experiencia? Sí, cómo no. Sí, tengo una muy presente que para ese entonces yo estaba yendo a estudiar cosmetología. O había reuniones de vez en cuando. Y una de esas veces que yo regresé tarde, bueno, yo tenía costumbre, cuando salía, llegaba y como siempre tenía, mis hijos los cuidaba su babysitter. Yo siempre llegaba y chequeaba y miraba que estuvieran bien y ya me iba a mi cuarto. En una ocasión que yo regreso a la madrugada o parte ya tarde y regreso y entonces me voy y hago lo mismo. Llego y miro, observo a mis hijos. Pero entonces la señora se medio levanta poquito la babysitter y me dice, señor, ¿qué hace? Ya había, ya había llegado antes. No, le digo, voy llegando ahorita. No, no, como eso de las doce de la noche, yo la miré a usted parada en la puerta. No, le digo, Beatriz, le digo, yo voy llegando ahorita. Ay, señor, no me diga, no me diga por qué, porque usted estuvo aquí, estuvo alguien, estaba parado ahí en la puerta. Y yo miré clarito que estaba alguien, pero yo pensé que era usted. Y ahí fue donde fue más, pues, me dio terror saber que estaba pasando todo esto entre más, más, más fuerte. ¿Nos puedes platicar un poquito más de Beatriz? Pues Beatriz era la babysitter y ella prácticamente vivía con nosotros y solamente salía el fin de semana. ¿Cómo de descanso? Ajá, solo el fin de semana salía de descanso. Después de este incidente con Beatriz, después de que te comentó esto, se escuchaba. ¿Ella comentaba más de esas experiencias o cómo llegaste a la conclusión? Sí, ella, ella ya, ya como ya tenía mucho tiempo que le seguían pasando cosas así, ella decía, se quejaba mucho y me decía cada vez que llegaba que ella, siempre que se quedaban solos ya de tarde, cuando ya estaban acostados, siempre había esa sensación de que los estaban mirando. O sea, yo ya estaba llegando a la conclusión de que, de que todas esas experiencias que estábamos teniendo, pues, ya era algo sobrenatural porque, pues, era, era de terror oír, oír que se quejaba y que todos nos estábamos dando cuenta que ya eran muchas cosas las que estaban sucediendo ahí. Y en ese momento de, sobre esa expensa, cuando llegas bien tarde y ella se queja que alguien ya había llegado, ¿y cómo te sentiste en ese momento que alguien, a lo mejor, se metió a la casa o, o no, ya, ya, ya reconociste que algo estaba pasando? No, 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 a esas horas de la madrugada, ¿quién va a venir? Nadie va a venir. So, ya lo que, ya lo que estaba pasando, se estaba notando que no, no, no era nada normal. So, solo de acordar esas, tantas cosas que estuvieron pasando, so, es, ay, es terroris, ¿cómo? Terrorífico, porque solo de eso sientes calofrío de, de recordar todo ese tiempo. ¿Alguna otra experiencia? Pues, sí, pues, lo más que siento yo que fue más fuerte fue en una ocasión que, que sería la medianoche, sí, la medianoche, cuando estaba todo mundo, estábamos todo, estaba todo mundo dormido y se oyó un trueno en el techo y fue fuerte, fuertísimo, digo yo. Fuerte, porque aparte del trueno era como que mucho ruido, mucho, como, como que jalaban muebles para un lado, para otro, como que rechinaba el, como si fuera un segundo piso, pero no es segundo piso, como el lático, se puede decir. Ajá, ajá. Y este, y se oía todo ese ruidajo tan fuerte, tan fuerte que, pues, yo me asusté demasiado y lo que hice fue que, pues, yo pensé, dije, se metería alguien a media, en la tarde y no nos dimos cuenta. O sea, yo me asusté, dije, pues, ¿quién anda ahí? Pues, era un ruido totalmente fuerte, al grado de, no, no, no puedo exagerar, sino que yo sí miré la película del exorcista. O sea, puede decirse que cuando uno mira esas películas, dice uno, pues, no son creíbles, pues, esos ruidos fue como si lo comparara un poco con exactamente lo que pasó en la película de, de, que yo miré del exorcista. O sea, yo estaba tan aterrada de, de, del, del ruido que se oía, entonces, lo que hice fue que abrí un poquito mi, la puerta de mis hijos de, de, para el lado que daba, para afuera, y le grité a mi yerno, Fidel Junior. O sea, le grité, él vino, él vino inmediatamente con una lámpara, porque yo le grité que andaba alguien que por favor viniera a mirar, porque a lo mejor andaba alguien que se hubiera metido. Entonces, él, se trató de subir, o casi se subió al ático, y este, y estuvo aluzando, miró, chequeó todo, todo, no había completamente nada. Nos quedamos todos espantados con esa, esa experiencia. ¿Nunca le llamaron a la policía o no? No, 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 pues, la policía en estos casos, pues, no te cree. Entonces, no hicimos nada. Otra de las experiencias que, de las últimas experiencias que tuvimos, fue que empezamos a notar que en la parte trasera de la yarda, se empezó a hundir el terreno. ¿Cómo hundir? Sí, hundir, o sea, se empezó a formar, una vez que se me avisó, empecé a inspeccionar el lugar, y lo que noté era que se estaba formando un especie de hundimiento del tamaño de un, lo comparábamos como si fuera un hoyo de un ataúd. ¿Por qué hicimos ataúd? Porque cuando empezamos a escarbar, notamos que él era de pura madera, todo alrededor. Cuando, cuando notamos que era madera, fue cuando sospechamos que pudiera haber algo mal ahí. En un principio quisimos avisar a la policía, pero nos dio temor de que pudiéramos tener problemas, y eso llegó a la conclusión de que no podíamos, de no podíamos, este, avisar. Pero, de todas maneras, seguimos escarbando, seguimos escarbando, pero nunca llegamos a una, a una, a una conclusión, porque era demasiado tiempo escarbando, y escarbamos aproximadamente como unos tres pies de profundidad, y no tenía nada claro. ¿Y a qué llegó a eso cuando escarbaron? No, llegué a la conclusión de que era demasiado tierra, que había que sacar para llegar al, 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 a lo que queríamos encontrar, o supuestamente algo podíamos encontrar, entonces, mejor decidí yo, no sé continuar, tapar, y ahí se quedó eso, volví a rellenar, porque era demasiado el hoyo grande que se estaba produciendo a través de la misma agua que, de lo que se regaba en la yarda. A mí me pasó una cosa bien curiosa, extraña, pero al fin, curioso, yo llegué, me acosté en la sala, pero lo curioso del caso, que para que yo me pudiera, acostar boca abajo, boca abajo, tendría que haber brincado mi brazo, que siempre lo tenía por, por la parte, en el pecho, y doblado hacia, hacia el lado que donde supuestamente estuviera dormido, si me volteaba a la izquierda, pues tenía un brazo abajo, o sea, la presión de mi brazo, para retener, o, 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 parar mi cuerpo, tendría que hacer demasiada presión. Entonces, yo me acosté a dormir, me estaba durmiendo, y de repente sentí que, que me acosté en el, besando la alfombra. Y, y yo, ah, canijo, no puede ser, o sea, no le di importancia, pero al final de cuentas, me volví a acomodar. Y estaba otra vez, pero al lado contrario de mi cuerpo, con el brazo mismo, que hay presión. El cuerpo no se puede hacer esto. No puedes caer en tu brazo boca abajo, porque hay presión. Sin embargo, pasó. Entonces, volví otra vez a acomodarme, al lado contrario, y empezó otra vez la misma historia. Yo me empecé a dormir, y yo de repente otra vez me, 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 como si alguien se me viera a su, no sentí nada, simple y sencillamente. Presión en el brazo. Pues no, simple y sencillamente me, me fui acostando, con mi cara, que estaba de lado, poner mi cara en la alfombra. Mi cara, mi boca, mi nariz, mis ojos, y eso no era, no era manera posible que pasara. ¿Por qué? Por la presión de mi brazo, sin embargo pasó. Entonces ya, como ya había oído ciertas historias, que dije, ah, no hijo de la chingada. Dije, aquí me vas a tener que, me vas a dejar dormir, cabrón, a ver qué haces. Y ya sabes, como somos de hablador, soy de hablador yo. Y se va a mucha chingada su madre, porque no me vas a asustar. Y sí. Ahí paro. Pero bueno, la cuestión es que la última noche que vivimos en esa propiedad, estábamos hablando alrededor de las 12 de la noche, por ahí, una, cerca de la una tal vez. Mi señora, acostado, ya me fui, me levantó y me dijo que si ya había cerrado todas las puertas y ventanas, comprobar que efectivamente habíamos cerrado. Me levanto, recorro el espacio de un pasillo chico, paso por el área donde era el comedor, checo la salida a la cocina, me vengo para un pequeño den que teníamos a la entrada de la casa. Y ahí me vengo, hacia la parte de la, la, comedor, y al pasar sobre esa ventana, era una ventana, un ventanal de, bastante grande ahí, yo oí una voz que me empezó a decir, yo, yo lo oía muy cortito a mi oído, muy como si me lo estuvieran susurrando en mi oído. Y me empecé a oír que dijo, no, 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 papi, no, no. Y yo me paré, entonces pregunto a mi mujer que si el niño había hablado. En aquel entonces, y nosotros tenemos un niño pequeño de año y medio, dos años, tal vez, no me acuerdo exacto, pero me contestó que no, que estaba dormido. Entonces, mi, mi reacción, obvio, es que cuando uno oye cosas extrañas, no, no, como regulares, entonces te, 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 te llega el pánico, realmente te llenas de pánico y la reacción es correr, salir del momento de ahí. Pero la voz continuó diciendo que no, 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 pero ya se oyó como muy atropellada la voz porque decía, no, papi, como alegando, como pidiendo que no nos fuéramos. Porque en realidad ese fantasma o lo que hayas vivido ahí con nosotros, ya formaba parte de nosotros porque ya no nos daba miedo de lo, tantas cosas que nos pasaron dentro de esa propiedad. Hablar de lo que no nos consta, no, eso es de lo que yo estoy diciendo. O sea, si tú cuentas algo como eso, por ejemplo, es porque te consta que pasó. Es como, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, lo que le pasó a tu mamá fue que oí un ruido. Tu mamá sale para allá y le dice a Junior, Junior se mete y se sube arriba, fíjate la, 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 la crono, por decir, del, del, del hecho a, a lo que pasó. No, es todo, es todo, cuando oyó tu mamá, tres, dos de la mañana, sale en friega para allá, para atrás y le dice a Junior, Junior viene con su lámpara y se trepa arriba y revisa arriba. Y no, ahí no, ahí no encuentra nada, ahí, ahí estaba bien y la historia me la platica, pero lo que pasa que lo que pasó después con los días o los meses, meses. Es que ahí, cómo meter la historia de la señora, que rentábamos, la señora que no me rentó, oye, la misma historia, viene y se levanta asustada, viene y me toca y, oiga Manuel, es que alguien se metió adentro y le dije, oiga, pues que está usted con la puerta abierta, no, señor Manuel, no, no, aquí, agarro mi lámpara y me, y con miedo, si tú quieres, yo me pongo la escalera y me trepo arriba y ando revisando todos los rincones de la casa, no había nada. O sea, era demasiada coincidencia para que pasara lo mismo en un tiempo X. Y les pasa lo mismo, sienten la sensación en los cuartos, les apagan la luz, les prenden la luz, están en el baño, les cierran la puerta, o sea, cómo es que les viene a pasar. Y pregunta, no, y pregunta a la señora, oiga, señor Manuel, María, amiga, no asustan esa casa, a ustedes nunca los asustaron. Y pues sí, pues ellos, pues. Después de tantos años, ya después de que pasan, ¿se escuchó más historias sobre la casa o...? No, pues ya no vivimos ahí, vivimos ese... No, lo otro que nos hemos estado dando cuenta es que ya tiene bastantes años que dejamos la casa y no han durado los... No duran la gente. No duran los nuevos y... Jinquilinos. Los nuevos dueños no duran, se van. Después de tanto experiencia y años de que pasó y siguen comentando sobre estas historias, ¿cómo se sienten? ¿Tú deberías ser escéptico o...? No, yo sí, no, yo sí. A partir de ahí, yo sí creo. ¿Tú deberías ser escéptico o...? Pues sí, realmente... Porque sí, pasaron muchas... Porque fue cosas que probamos que era real. No, comprobado. Exactamente. O sea que no puedes evitar que... Es como volvemos a decir, pues, como te ves, tú dices, ¿por qué es rojo el rojo? Porque lo estoy viendo que es rojo. ¿No entiendes? ¿Por qué el agua se mueve? Ah, pues, porque es una caída de agua. Esto es lo mismo. Si te consta de lo que... Es algo que lo vivimos. De lo viviste, si consta que... Y que en su momento te aterras, que hasta se te pone la piel chinita. Yo soy realmente una persona escéptica. No creo mucho en estos detalles, pero... La constancia que me tocaron vivir fue comprobar que pudiera existir algo dentro de esto. ¿Cómo funciona esto? Es como decir uno más uno es dos. ¿Y cómo podemos comprobar que uno más uno es dos? Ese viene siendo lo mismo cuando nosotros hablamos de fantasmas. Todo el mundo es escéptico. Dice, oh, puede decir, es una mentira, es un... Te pasó porque alguien gritó o algo parecido como eso. Pero cuando te toca vivir en carne propia los detalles de una cosa de esas... Esas ahí donde empiezas a pensar, pues sí, en verdad si existe algo ahí. O existió algo ahí. O sea, cuando estás viviendo lo real te tramas. O sea, no. Y yo, 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 yo a pesar de que tienes miedo y esto, te tomo como... Como en las películas. Te haces fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué va y se asoma si sabes que te puede...? Y eso es lo que pasa en estas situaciones. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Que lo que dice... ¿Cómo me voy a subir allá para arriba si voy lleno de miedo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que te...? Sí, platico. ¿Ese valor de dónde sale? Platicamos las historias y pues no, para otra gente es como... Un chiste. Como una mentira o una plática inventada, pero no. Gracias por tomando la oportunidad de comentar sobre sus experiencias y sus historias. No, no. Al contrario. Pudimos sacar un poco del terror que vivimos y que ahora es una plática. No, realmente, yo siento que realmente para las personas que no creen en este tipo de cosas y las gentes que han vivido este tipo de situaciones, porque la gente le platica si crees que estás loco, pero realmente no es que estés loco ni estás mal, porque estás en el momento de que pasan las cosas, estás en un momento de que estás viviendo normal. No estás excitado, no estás... tienes risa, no tienes enojo, no tienes... simplemente te pasa. Como... entonces es fácil platicar, pero lo difícil es que te crean. Por eso cuando platicas este tipo de cosas, como los que ven extraterrestres, este nadie cree, es que este lo platican. Esta es una plática. Nomás piensa que es una plática. Yo te voy a platicar una plática, no para que la creas, nomás para que lo oigas. Historia. Es una historia, nada más. Esto me pasó a mí, esto le voy a platicar y ya. Punto. Esto me pasó a mí, esto le voy a platicar. Gracias.